Espectacular, ya podemos empezar a trabajar, ya tenemos alumnos, tenemos alquileres, tenemos trabajo, así que estamos muy felices, la nieve está genial, así que nada, esperemos que sea una temporada sobre todo larga. He venido a estrenar la temporada de esquí y la verdad que hacía bastantes años que no se estrenaba una temporada con tan buena nieve, hay cantidad, está perfecto y bueno, a ver si poco a poco puede ir viniendo más gente y empieza a funcionar todo esto. Gracias por ver el video. Estamos muy ilusionados de empezar una nueva temporada, una temporada que se presenta muy complicada, sobre todo comparada con el año pasado, en el cual teníamos una temporada muy buena, incluso cuando nos tuvieron que cerrar por el tema de la pandemia a mediados.